Acabo de nacer, soy pequeña, pequeña Pero fíjate bien, porque traigo mucho poder Si tú me das más, ya nadie me lo quita Dura toda la vida, yo lo recibo en las pequeñas grandes cosas Como estar con presencia cuando estás En la noche y al despertar Tú mi leche y tú mi pan, tu equilibrio es mi sostén Tú confía en mí, mírame Acabas de nacer, eres pequeña, pequeña Pero ya puedo ver lo mucho que puedes hacer Si confío en ti, ya nadie te lo quita Dura toda la vida, yo lo procuro en las pequeñas grandes cosas Como estar con presencia cuando estás En la noche y al despertar Yo tu leche y yo tu pan, mi equilibrio es tu sostén Confía en mí, te miraré Estar con presencia cuando estás En la noche y al despertar Tu equilibrio es mi sostén Yo tu leche y yo tu pan, yo confío en ti Y me mirarás Te dar, te dar, te dar, te dar, te dar Oh la 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 la, oh la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!